bueno gracias por estar conectado con nosotros a través de esta radioestación la voz de las fuerzas armadas lo hacemos en vivo 106.9 fm y 102.7 para todo el país a todos ustedes gracias por elegirnos por estar ahí de 7 a 9 puntual lo hacemos también por la página web aquí en verdad no tengas radio puede sintonizarnos por la página web if a punto mil punto de o y a partir a partir de este momento ha iniciado el segmento luego de ya verdad un mes ha iniciado el segmento de aplicándola con el profe de rey bueno en esta noche hoy 7 19 minutos el 15 de mayo tuve un accidente de tránsito a las 4 40 de la mañana un accidente que atentó contra mi vida un accidente muy muy penoso e iba de camino a mi trabajo en una donde trabajo en un grupo de medios muy importante del país y hay unos delincuentes unos desaprensivos en las intermediaciones de la avenida ecológica con autopista de san isidro que es la calle avenida coronel rafael tomás fernández domínguez hay unas denuncias sobre que hay unos desaprensivos delincuentes que ponen algunos peñones no piedras peñones o las lanzan en algunas ocasiones el 15 de mayo la delincuencia toco las puertas de mi día a día en ese momento yo iba camino a mi trabajo siempre me encomiendo a dios antes de salir de mi casa uno que trabaja en este medio hay mucho trabajo mucho estrés mucho movimiento y uno a veces no le presta atención a muchas cosas pero bueno mientras iba de camino cuando había había unas piedras en el camino unos peñones fue una cosa verdad abismal cuando vi el vehículo lo intenté esquivar para verdad para que la piedra no afectar a mi vehículo porque yo eso esas son cosas que en fracciones de segundo tú tienes que reaccionar tienes que velar por tu vida mi vehículo perdió el control y tuve que estrellarme contra los muros de concreto que dividen una vía y la otra mi vehículo quedó sumamente destruido en imágenes y mi hermano isidro la voy a poner en cámara para los que nos vayan vayan a ver en youtube mi vehículo quedó sumamente destruido tanto 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 impacto causó eso que yo simplemente lo primero que dije fue déjame pedir un taxi que estoy tarde para el trabajo el nivel de responsabilidad tan alto y mi mente en automático no me permitió asimilar el momento que estaba pasando no sé por qué los delincuentes no me abordaron alguien se paró alguien que venía detrás de mí se paró y me auxilio me dijo no te voy a dejar solo porque a esta hora hay muchos delincuentes el cual a esa persona públicamente quiero agradecerle hasta que mi hermano misael llegó a mi auxilio el cual también sin él no hubiese podido recuperarme mi vehículo cuando lo vi dije guau mi vehículo con tanto sacrificio que yo compré ese vehículo uno piensa en lo material en el momento yo no estaba yo realmente a mí no me dolía nada no me dolía el cuerpo no me dolía nada yo estaba tenía un dolorcito en las piernas porque con el impacto mis rodillas destruyeron el tablero interior del vehículo y yo estaba llorando por mi vehículo no porque yo me había salvado con esto quiero abrir quizá no sea la manera de abrir un programa pero tenía un mes que no venía esto causó lesiones en mí algunos golpes en las costillas una desviación en la columna una fractura en la muñeca izquierda no tengo la venda y porque realmente es muy incómodo y trato de hacerle ejercicio por un tema ya de verde de fortalecimiento mental un tema de voluntad pero cuando voy al doctor el doctor me revise me dice dale gracias a dios que estás vivo en la forma que ese vehículo quedó era para yo partir de este mundo y gracias a dios y su voluntad no pasó así cuando el doctor me examina me manda a hacer unos estudios y verifica todo dice mira tú vas a tener que coger licencia yo estoy pensando que me va a dar tres días yo no me siento nada me dijo que iban a hacer 15 días yo dije doctor yo no puedo durar 15 días fuera de mi casa fuera de mi de mi círculo laboral porque yo pierdo dinero y él me dijo tu salud es más importante además tienes golpes internos que si no descansas y no tienes un descanso apropiado puede afectarte a largo plazo lo entendí y señores fue difícil aceptar 15 días en mi casa pero mientras estuve en mi casa pensaba en lo bonito que es la vida a veces uno se deja llevar por el trabajo la rutina lo material uno le coge amor a lo material al dinero y uno no valora lo lindo que es la vida yo pensaba muchas cosas personas que en su momento le ha hecho daño le he hablado mal porque yo tengo una un carácter complicado soy una persona temperamental y eso me sirvió para reflexionar tantas cosas de mi vida qué estoy ahora un poco más consciente más tranquilo más más aterrizado de lo que estaba yo creía que tenía la realidad en mis pies pero no era así no era del todo cuando uno trabaja y uno tiene una independencia económica y uno recibe una cantidad de dinero por tanto trabajo que tú tienes tú te crees que tú tienes un poder en tus manos pero no te das cuenta que tu vida en cualquier momento puede apagarse y eso pudo haberme pasado ese fatídico 15 de mayo a las 4 40 de la mañana por este medio quiero agradecer a todos y cada uno cada una de las personas que se preocuparon por mí que genuinamente me llamaron me escribieron mis compañeros en cabina que me llamaron me estuvieron dando seguimiento quiero agradecerles a todos por la por esa gentil por ese gentil seguimiento quiero darle muchas gracias de verdad porque se siente o se sintió para mí yo me sentí increíblemente bien al ver tantas muestras de cariño de mucha gente bonita que está allá afuera mis seguidores de instagram toda toda mi familia amistades cercanas compañeros de trabajo todos preocupados por mí y se siente bonito y eso nos da cuando nos pasas ese tipo de cosas uno entiendo uno empieza a entender que lo material no vale que al final tu salud tu vida vale más que cualquier trabajo no estoy restando la importancia al trabajo porque el trabajo dignifica al ser humano pero en el momento que tú trabajes tanto que tú te sometas a un nivel de estrés tan alto y te enfermes a causa del trabajo eres reemplazable al segundo no se vuelvan loco con las cosas que pasan cojan lo suave cojan lo tranquilo cojan los relax si hay algo que no está en tu control suéltalo pero si hay algo que está en tu poder en tu control para tú hacerlo bien o para repararlo hazlo pero si es algo que es una carga con la que tú no puedes subsistir que tú no puedes llevarla suéltala porque a veces nos preocupamos tanto por cosas banales que nos olvidamos nosotros mismos de vivir quiero agradecerles a todos por la por esa gentil ese gentil gesto o esa bueno disculpándome el pleonasmo por esa gentileza de llamarme de cómo tú estás como tú sigue hermano sandy jiménez que estuvo siempre preocupado y estuvo al frente de este espacio mi querido amigo celso ronald que estuvo también al control caitlin que también con ese mismo compromiso vinieron aquí y dieron la cara por mí dieron la cara por el programa que tiene tres años al aire quiero darle las gracias a todos ustedes de manera pública y a todos mis seguidores mis familiares y amigos quiero cerrar mi comentario que voy a hacer muy breve hay que perdonar y perdonarse uno cuando tú te perdonas a ti mismo tú empiezas a ver la vida distinta pide perdón si es necesario eso no te hace una persona vulnerable no te hace una persona débil el tú pedir perdón te habla más bien de ti te eleva como ser humano tú les da intento le das a entender a otros o a los demás que tú eres una persona noble de corazón que no guardas rencor el amor al prójimo es práctico y funcional hay una frase que me gusta mucho que voy a voy a darle el crédito a mi querido amigo el maestro william capellán que voy a cerrar el comentario con esto y dice así la frase cuando me amé de verdad dejé de desear que mi vida fuera diferente y empecé a aceptar todo lo que llega a mi vida y que aporte a mi crecimiento hoy en día sé que eso se llama madurez acepta todo lo bueno que llegue a tu vida deja de querer controlar todo lo que pasa a tu alrededor hay cosas que están fuera de nuestro control y hay que dejar pasar hay que dejar que las cosas fluyan porque así cuando tú dejas que las cosas cojan su curso todo se pone en orden y no hay una cosa más divina que el orden y la voluntad de dios y hasta aquí el segmento de aplicándola con el profe derec